Las 8 de la mañana Vaya mierda, qué putada Quiero bailar ska Quiero bailar ska Boto bailando ska Quiero bailar ska Boto bailando ska Son las 9, estoy currando Mi cabeza va a estallar Un chupito de tequila y esto empieza a mejorar Tengo ganas de firarme, ya no lo puedo aguantar Es que nadie me comprende Quiero bailar ska Quiero bailar ska Boto bailando ska Quiero bailar ska Boto bailando ska ¡Gracias! 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 ¡Gracias!